Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar acá. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Elegancia, clase, inspiración. Salvador entrada para quedarse con ella. Martens recibe compañía. Pero la defensa logra cortarla nomás. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Lucas Torreira. Sergio Orier. Ha sido una de lujo, maravilloso. Karim Demirbay. Orier. Sergio Orier. No consigue robar el balón y será lateral. Ya se le fue ese balón. Tendrá que hacerlo mejor. Esa pelota no es más de ellos. Esa pelota no es más de ellos. Ahora la tiene Mertens. Todo a favor de Saha. Gol. Gol. Y ya cayó el primero, ladies and gentlemen. Estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana. O hasta entre semanas el partido. Porque realmente presionado que estaba y sin embargo se supo desenvolver de las mil maravillas y consiguió el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Karim Demirbay Lucas Torreira Mertes con el balón Torreira Lucas Torreira le fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos me pareció que tuvo un primer tiempo bueno, para nada criticable ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? comienza ya la segunda parte espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Wilfred Zajá con la bocha se le fue nomás Mertes una grande gol Mertes una definición de enorme calidad ¿qué querés reclamarle a los defensores? si tiene adelante un monstruo como este y por ahora el marcador está 2 a 0 Angelo Preciado avanzan y con buen movimiento colectivo atentos era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer le queda todavía media hora ahora el compromiso han perdido la chimbomba y no hay forma de sacársela acá hay gol ahí está ahí está la uno del empate la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá como quedó el defensor el partido por ahora 2 a 1 Lucas Torreira Orier y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha se les nota tranquilos le quedan 20 minutos al partido Davinson Sánchez ahí la tiene el uruguayo Torreira se viene y no deja de avanzar se queda con el balón de nuevo en su propia área la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos ojo que se vienen cambios en los dos equipos Martens Lucas Torreira con esto lo liquida ese era el gol que les daba la tranquilidad Mario Alberto y si y Máximo viendo el reloj y que falte tan pocos minutos un gol en la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido no puede mantener la pelota intenta no perder posesión en esa necesitan empatar esta puede ser la oportunidad defiende bien para recuperarla que buen servicio lo deja de caer el gol una atajada para Puster y Fernando se la tiene que jugar esto se está acabando bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido llueve el córner al centro del área acá no ha pasado nada así es como termina el partido el cuadro local se retira derrotado de su casa la verdad que estuvieron tan cerquita pero otra vez fracasaron a pesar de que lucharon hicieron todo lo posible para conseguir un empate pero volvieron a perder por un gol no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto bueno señores podemos catalogar la actual